Como una forma de ofrecer nuevas y novedosas alternativas de diversión durante estas vacaciones, la Biblioteca de Coyaique ha programado una gran diversidad de talleres y de entretenidas y lúdicas actividades para que los más pequeños puedan desarrollar al máximo su creatividad. Es así como durante el mes de enero los talleres se realizarán de lunes a viernes entre las 10 y media y 12.30 horas en la sala infantil y están dirigidos para niños y niñas de entre 5 y 12 años, según detalló la encargada Isabel Díaz Zambrano. Bueno, tenemos un panorama bastante bueno y empezamos el 7 de enero hasta el 11, tejiendo con mostacillas el primer taller. Eso a partir de las 10 y media de la mañana, donde los niños ahora sí los pueden dejar, porque solamente nos vamos a dedicar a los talleres. hasta las 12 y media. Ellos tienen que traer su material, la mostacilla, y ahí vamos a pasar toda la mañana descubriendo los talentos en cómo hacer cosas, monitos en plasticina, en mostacillas, collares, pulseras. Y las segundas semanas, del 14 al 18, hay un taller de flores de papel, donde se utilizarán todos los papeles que han llegado aquí a la sala infantil, y ellos van a crear cosas para adornos de mesa, y los niños van a tener alternativas, porque como vienen niños y niñas, entonces para ellos va a haber un ratito de origamio, otro rato de manualidad en plasticina, pero siempre van a haber para los dos, para ambos niños. Después, la tercera semana es creación de máscaras, del 21 al 25, donde ellos van a crear sus propias máscaras con papel reciclado. Siempre al final de la semana, los días viernes, vamos a tener exposiciones, así que invitamos a los papás a ver lo que ellos crean durante la semana. La última se llama Lege tu cuento con música, donde ellos vamos a elegir los mejores cuentos del 2012, y tenemos un set de instrumentos musicales, y hay una persona que va a llegar aquí a la sala infantil, que les va a ayudar a manipular, a crear música con ellos. Así que ese es el panorama de enero, invitados para que ellos vengan a inscribirse a cualquier horario, estamos hasta las 7 de la tarde aquí en la sala infantil, la biblioteca se va a las 8, pero está toda la tarde para inscribirse y poder hacer un mes entretenido. Cuando estoy en la biblioteca, juego en el computador o voy a... algunas veces pido el libro, cuando en el colegio me pido el libro, pero ya que salimos de vacaciones vengo a jugar. ¿Y van a venir a los talleres que se van a realizar acá? Sí. Me gusta hacer... tejer con mostacillas, y si habrá un taller que sea como de ajedrez o cualquier cosa. Los talleres funcionarán con una preinscripción y gran parte de los materiales serán puestos a disposición de los niños y niñas por parte de la biblioteca, pero de todas maneras se recibirán donaciones.